Se nos dice, supongamos que a más b es igual a 2a, ¿cuál de estas expresiones es equivalente a b menos a? Sería bueno que lo intentaras, que pusieras pausa al video y vieras, bueno, si puedes hacerlo, intenta averiguar cuál de estas expresiones es equivalente a b menos a, y lo que tienes que hacer es considerar simplemente algunas manipulaciones algebraicas. Entonces, bueno, supongamos también que ya lo hiciste, ahora hagámoslo juntos. Así que a más b es igual a 2a, lo primero que yo haría es poner todas las a de un solo lado, y una manera de hacer eso es, bueno, yo podría restar a de ambos lados, ajá, entonces si yo hago eso, si yo resto a de ambos lados me queda solo b del lado izquierdo, y del lado derecho me quedará 2a menos a, lo cual es igual a a. Ajá, si yo tengo dos cosas de algo y le resto 1, entonces me queda 1 de ese algo, entonces 2a menos a es igual a a, y queremos averiguar cuánto es b menos a. Ahora, por suerte, por suerte puedo averiguar eso si resto a de ambos lados, entonces voy a restar a de ambos lados y obtengo del lado izquierdo b menos a, ¿qué es lo que queremos averiguar? b menos a es igual a a menos a, que es igual a 0, entonces b menos a es igual a 0, pero como tú puedes ver esa no es una de las opciones, entonces algo no estamos considerando, o veamos si podemos averiguar algo, algo más a partir de lo que se nos da, entonces dado que esa no es una de las opciones, veamos qué más se puede hacer. Entonces b menos a es igual a 0, pero esa no es una opción. ¿Habrá alguna otra manera de manipular esto? Podría yo directamente restar 2a de ambos lados si obtenemos nuevamente que b menos a es igual a 0, entonces bueno, ahí eso como que no es correcto. Ah, bueno aquí de hecho, ok, esto es interesante, ya lo vi, era algo truculento. Muy bien, entonces tenemos que b menos a es igual a 0, eso es cierto, sí, b menos a es igual a 0. Entonces si tomamos el negativo de ambos lados de esta ecuación, si multiplicamos ambos lados por menos 1, entonces multiplicamos ambos lados por menos 1, ¿qué obtenemos? Del lado izquierdo obtenemos a menos b y del lado derecho seguimos obteniendo 0, entonces si b menos a es igual a 0, el negativo de b menos a es a menos b, también es igual a 0. Y aquí está la opción a menos b, así que bueno, eso estuvo truculento, pero estuvo muy divertido.